El Liga Master 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 Llegó una oferta pero no cuajó la oferta Y estamos a la espera de que llegue otra Porque Ander, lo habéis visto, ya ha empezado a bajar la media Es un jugador que nos costó barato Y que si lo podemos vender ahora por un buen precio Pues habremos hecho un buen negocio Con él Partido contra el Everton Vaya El Everton, cuidado, el Everton no es ninguna tontería El Everton tiene equipazo Y el Everton puede ser peligroso Me dijisteis que pusiese a Coutinho, capitán Se me ha olvidado ponerlo antes, pero bueno, lo pongo ahora Y veis que ha subido bastante, ¿no? Vamos a quitar a Henderson del once Vamos a retrasar a Coutinho Vamos a retrasar a Coutinho Vamos a jugar Vamos a jugar con un once bastante ofensivo Un centro del campo muy ofensivo Con Coutinho y Asensio Pero también con Eskazibar, ¿no? Que cubra ahí un poco Los posibles huecos que dejen Asensio y Coutinho Cuando salgan al ataque Tenemos por aquí a jugadores motivados Pero Yo confío en estos, yo confío en estos, ¿eh? Yo creo que vamos a poner a Firmino Y con este once nos vamos a enfrentar A Leverton Me parece un once bastante bueno Bastante interesante, ¿eh? Me parece un once muy interesante, tío Tete se queda fuera Markovic también Pero Markovic no tiene nivel Tete no va a jugar porque Klein está bien, ¿no? Está bastante bien también Y el resto Ander tiene el pie fuera Y Kahn, pues Prefiero Askazibar ahora mismo, la verdad Que Emre Kahn Así que nada, con este once Nos vamos a enfrentar al Leverton En el clásico En el derbi de Liverpool Vamos allá Partido fuera de casa 23 de diciembre Y vamos a intentar Seguir ganando Para seguir en la segunda posición O más arriba Incluso 1-4 Ahí está Y el United pincha otra vez Y el United pincha otra vez Y pincha en este caso Contra el Arsenal El City gana Sigue a 2 Y el Tottenham Que también Son los equipos que están por ahí arriba Pierde, ¿no? Se deja puntos Queda por ver el Chelsea ¿Qué ha ocurrido con el Chelsea? ¡Ha empatado el Chelsea! Estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí Estamos ahí Estamos más vivos que nunca A un punto del líder A un punto del líder Hemos hecho una primera vuelta buenísima El único pero que le podemos poner Son los enfrentamientos directos Contra los equipos top Que es donde hemos fallado clarísimamente Las 3 derrotas han venido Contra 3 equipos grandes El resto Todo victorias Menos un empate Que ese empate Creo que también ha sido Contra uno de los equipos grandes Es que Al final Solo hemos empatado O perdido Contra equipos grandes Y hablando de equipos grandes Viene el Tottenham Sabía que quedaba el Tottenham Del Big Six Sabía que nos quedaba Jugar contra el Tottenham Hemos jugado 4 partidos Son 6 equipos Evidentemente Yo soy uno de ellos Porque tengo que jugar 5 partidos Había jugado 4 Y en los 4 he pinchado Queda el Tottenham Seguiremos con la racha De pinchar contra todos Los equipos del Big Six O ganaremos el Tottenham Y romperemos Esta maldición No lo sabemos No lo sabemos Vamos a hacer el 11 Y vamos a ver que ocurre Aquí en el extremo Que juegue Coutinho Asensio va a jugar En el mediocampo Junto con Henderson Va a jugar Va a jugar Henderson Y va a jugar en Recan Ahora si va a jugar en Recan Aquí como medio centro Defensivo Digamos Lenglet Pues también podría entrar Lenglet en el 11 Aunque es un jugador Que está prácticamente Fuera también ¿No? Robertson Confío más en Mendy La verdad Y Kepa Pues Kepa Kepa no lo veo Mane dónde está Mane no está Mane no está Pues yo creo que Con este 11 Nos vamos a enfrentar Al Tottenham ¿No? Dejadme ver Tío Porque El jugador es así El jugador capitán Del equipo Por lo que veo Es Coutinho No hay ninguno Que Igual el espíritu De equipo Que tiene el equipo Cuando Es Coutinho Su capitán En fin Da igual Me callo Y llegamos Llegamos al momento Salai Firmino O ahora mismo Pichichis De la Premier Junto con Lukaku Espero que marquen Al Tottenham Y rompamos La maldición De pinchar Contra todos Seguimos Del Big Six Vamos allá Podemos romper La maldición O podemos seguir Con ella Seguimos con ella Seguimos con ella En HD Tío Y el Chelsea Que había perdido Es que si ganamos Nos habríamos puesto Primeros Nos habríamos puesto Primeros El City gana El United gana Echense habéis visto Que ha perdido Y nosotros Hemos vuelto A empatar Somos líderes Pero hay triple empate En el liderato Triple empate En el liderato A falta de una jornada Pero oye Que en caso De triple empate Estáis viendo Que el campeón Soy yo Si la liga Acabase La primera vuelta Ganando el próximo Partido Sería campeón La realidad Es esa La realidad Ahora mismo Es esa Si la liga Durase solo Una vuelta Estaría A un partido De ser campeón Lear Futbolista Del año En Asia No sé quién es Lear La verdad No tengo ni idea El City me ofrece el cargo Y creo que el otro Era el Crystal Palace Bueno Lear He elegido Si muy bien No es que me interese Mucho la verdad El ranking de clubes Ha sido actualizado Estamos en el puesto 14 Veis que estamos Por detrás Del City Del Chelsea Del United Del Arsenal Y del Tottenham Soy El ranking de clubes El peor equipo Del Big Six Cosa que No se entiende Porque ya la temporada Pasada Quedé ¿Cómo quedé? ¿Quedé segundo O quedé tercero? Hostia Ahora mismo no me acuerdo ¿Quedé segundo o Bueno Quedé segundo o tercero Quedé por encima De tres O cuatro equipos De la Premier Y aunque si veis que En el ranking de clubes Estoy por debajo No sé si eso es por nivel O O no sé por qué La verdad Pero estoy por debajo La realidad es esa Vamos a ver Esto de futbolista Del año A ver quién más hay Está Tío Walcott Tío Walcott Segundo Que no sabía yo Que él se había ido A Asia Y el otro jugador Tampoco lo conozco Aquí ¿Qué podemos ver? Podemos ver la carrera De director técnico Vale Y podemos ver Las nuevas ofertas Ah no es el Crystal Palace Es River Plate Tío ¿Dónde he visto yo Crystal Palace? Madre mía Vale Aquí está La Premier Quedamos en terceros Quedamos terceros Quedamos por encima De tres equipos Del Big Six Ahora mismo no sé Quienes son Y en el once ideal Estáis viendo Asensio estuvo en el once inicial En el once ideal Perdón Y Firmino también Tuvimos un par de jugadores En el once ideal Y puede que esta temporada Pues tengamos también Alguno que otro En fin Vamos a seguir Vamos a seguir Porque eso no es el momento De mirarlo ahora ¿Tenemos partido? No, no tenemos partido Vale, el Crystal Palace Es el siguiente rival No Vale Ya está El Crystal Palace Era el siguiente rival Y no el equipo Que me había enviado la oferta Ya está No hay más Avanzamos Vamos a llegar a ese partido De Crystal Palace Y Si ganamos Vamos a acabar La primera vuelta Como campeones de invierno Si ganamos al Crystal Palace Acabamos como campeones de invierno Y como invictos Contra equipos de menor categoría Digamos ¿Vale? Y es un partido Contra Crystal Palace Después tenemos el West Brom Vamos a llegar a ese partido ¿Llevamos 10 minutos el vídeo? Yo creo que sí Vale Pues el siguiente partido Lo haremos en En Montreal Futbolista Sudamericano del año Toca ahora Gurpegue De Argentina Jerry Mina Está por ahí El tercero Y el segundo Es Enzo Pérez De River Oye Jerry Mina Podría ser incluso interesante Para ficharlo Ojo cuidado Madre mía Que buena garganta Bastante Bastante jodida ¿Ha llegado a una oferta? Por Solanque Tío Que pesado Con Solanque Está muy visto Ya con Solanque Está muy visto Ya De verdad Solanque No está cedible O si lo está Espérate que igual Si lo está Y me estoy colando yo Pero yo creo que no está En fin Vamos a acabar la primera vuelta Con Tres derrotas Creo que son Y dos empates El balance es bueno Evidentemente Pero Deja de ser bueno Cuando nos fijamos En que todo eso Ha venido contra los equipos Que en teoría Son mis rivales No hemos sido capaces De ganar A ninguno De nuestros rivales Y eso Evidentemente Es un problema Eso es un problema De cara A intentar conseguir Algún título Ya no la liga Por ejemplo La copa Pensamos en la copa Si no he sido capaz De ganar A ninguno de estos equipos No voy a ser capaz De ganar la copa Porque en algún momento Si sigo lanzando rondas Me va a tocar Contra un equipo de estos No sé si me seguís Pero no haber ganado Contra ninguno de estos equipos Es un verdadero problema Ganamos al Crystal Palace El Chelsea pierde Y el City gana Pero acabamos Acabamos la primera vuelta Como campeones de invierno Hostias Hostias Pero es que hay 5 equipos En 3 puntos Tío ¿Dónde me vas Con la locura? Que Chelsea está quinto Pero está 3 puntos solo Madre mía Que locura Que locura La Premier Pero Vamos a mirar los números 43 goles a favor El siguiente Es el United Con 33 Le saco 10 goles Y en goles en contra Soy el tercero Que No Soy el cuarto Soy el cuarto Empatado con el West Ham Que menos ha encajado El West Ham Que ha encajado Solo 14 goles Y solo ha metido 15 Y está sexto ¿Qué dices? No sé qué hace el West Ham Tan arriba Pero bueno Ahí está molestando Entonces va a ser Que ha estado flojo En esta primera vuelta En fin La Premier No ha estado decidida Ni muchísimo menos El Chelsea ahora mismo Está quinto Pero puede acabar ganándola Es que no lo descartéis Para nada En fin Estáis viendo aquí La primera vuelta Hemos acabado Como campeones de invierno ¿Seremos capaces De mantener El liderato De aquí a final de temporada? Pues yo creo que es El último reto Que vamos a tener En esta serie La serie Está abocada Al fin Al final de esta segunda temporada Vamos a acabar la serie Eso es una realidad ¿Vale? Pero mientras llegue Esa realidad Podemos intentar hacer Una temporada histórica Podemos intentar ganar La liga con el Liverpool Es una locura Y más teniendo en cuenta Que no hemos ganado Ningún partido Al Big Six Pero Hay que intentarlo Hay que intentarlo Oye En la primera vuelta No hemos ganado ningún partido Y hemos acabado Como campeones de invierno En la segunda Podemos hacer lo mismo Ganar Al resto de equipos Y perder contra ellos A ver Son 14 partidos Contra equipos Digamos de menor categoría Que el nuestro Pues tendríamos que ganar 14 partidos Tenemos que ganar 14 partidos Con 14 victorias Yo creo que somos campeones Depende también De lo que hagan El resto de equipos ¿No? De los que están arriba Ahora mismo Pero yo creo que Con 14 victorias Somos campeones Yo creo que Con las mismas 14 victorias Que hemos conseguido En la primera vuelta Seríamos campeones No puedo confirmar Esto evidentemente Depende de lo que Haga el resto de equipos Pero Yo creo que Se puede conseguir Bueno Jugadores Que estoy viendo Que acaban Contrato Esto ahora Cuando acabe Ahora cuando acabe El episodio Empezaré a renovar Empezaré a renovar Porque estoy viendo Que hace falta Bueno Grujic Pide una ampliación De contrato Vale Y Brannagan También Vale Me parece bien Porque Me parece bien Porque tenemos Que renovar A estos jugadores No es una Es una realidad Vamos a meterle Más años de contrato Vale Le puedo meter hasta 3 Vale Le puedo meter hasta 3 Y veis que esto Apenas varía Prima por victoria No me termina de convencer 7% Si no le meto La prima de victoria Pero donde me vas A ver La prima de victoria Es de 2600 Tampoco es nada En otro mundo La cláusula Se la podemos subir Al máximo El salario Bajarlo es una locura Y la prima esta Bajarlo es peligroso No es una locura Pero si es peligroso Vale Vamos a dejar así Un 92% Es un porcentaje Bastante alto Con Brannagan Pues vamos a hacer lo mismo Vamos a ir viendo Lo que podemos hacer 3 años La cláusula Al máximo 92 Esto tocárselo Es una locura Y este no tiene Prima por victoria Así que No tenemos nada más Que mirar Vale Pues Estos dos jugadores De momento Son los que vamos a renovar Ya os digo Que Para el próximo episodio Vale En cuanto acabe este Renovaré Haré renovaciones Y contratos Vale Bastantes renovaciones Porque he visto Que hay muchos jugadores Que acaban en agosto Más de los que pensaba De hecho pensaba Que yo esto Lo llevaba bien El tema de las renovaciones Y eso Pero veo que Que no Veo que no En el resto de series Si que intento llevarlo bien Y de hecho Creía llevarlo bien En todas Pero en esta Me he dado cuenta De que no Vale Partido contra Westbrook Y Chalvion Vamos a empezar La segunda vuelta Y vamos a empezar En modo entrenador Y va a ser el último partido Del episodio Vale Vamos a ver que tal Le vamos a poner el once Un once En el que va a entrar Matip Su jugador clave Un once En el que va a entrar Filipe Coutinho Otro jugador clave Un once En el que se cae a escacibar Por ejemplo Vamos a poner a Coutinho Como capitán Y Hay que poner jugadores Que Este es el once inicial Este es el once titular Yo diría Si tengo que deciros Un once titular Del Liverpool Yo diría que es este Vale Con Asensio Quizá por la No Bueno Asensio por la derecha Coutinho por la izquierda Quitando esa tontería Bueno Espérate Falta Boateng Bueno Faltaría Boateng Pero el resto Si que sería Sería este once Por cierto Han venido jugadores De la cesión Vamos a ponerlos Por aquí Por el banquillo Vale Y le vamos a dar minutos O lo vamos a intentar No sé No sé qué haré Voy a quitar a Ander De aquí Porque Ander No va a jugar Y bueno Samedov Samedov podría tener minutos En este partido Podría tener minutos Samedov ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí Puede tener minutos En este partido Samedov Vale Pues Samedov Como digo Va a tener minutos Y otros jugadores Que pueden tener minutos Pues Solan Que quizá puede tener minutos Es que realmente No sé qué es mejor Si poner a los titulares Los titulares Yo creo que están bien ya ¿No? O al menos La mayoría de ellos De Brick por ejemplo No De Gea tampoco Les quedan unos cuantos partidos Pero hay otros jugadores Que sí que podríamos quitar Y poner a otros ¿No? Haria por ejemplo Lo podríamos poner por aquí Ya que va a quedarse Ahora mismo en el equipo ¿Quién más tío? Es que hay muchísimos jugadores Tío Hay muchísimos jugadores Y tenemos que ir mirando Henderson Meiss Que todavía no está Al máximo Coutinho tampoco Coutinho sí que estará Al máximo Seguramente de extremo izquierdo Incluso diría que no Incluso Incluso creo que no Que ni siquiera Que ni siquiera sí De hecho Un momento Haria tiene más de media punta Vamos a ponerlo así Vamos a ponerlo así Vale Pues más o menos así Vamos a jugar este partido Y vamos a ir subiendo El espíritu de otros jugadores ¿No? Que son Menos habituales Y que cuando nos metemos En algunos partidos Pues puede ser que la líen De momento no lo han liado Realmente ninguno ¿No? Porque Es que hemos ganado Todos los partidos Menos los que ya he dicho ¿No? Al Arsenal A Chelsea A United A City A Tottenham Tío Menos al Big Six Hemos ganado el resto de partidos Y eso No es fácil Ya os aseguro Que eso no es fácil En esta segunda vuelta ¿Cuáles son los objetivos? Volver a ganar esos 14 partidos Y a partir de ahí Pues si podemos conseguir Alguna victoria Contra Algunos de los equipos Del Big Six Pues es eso que nos llevamos ¿No? Y es eso que Que nos acerca más al título ¿No? Un título que A ver No sé Yo al principio de la temporada No me lo planteaba Para nada Pero viendo como hemos acabado Hemos acabado como campeones De invierno Oye Que eso no es fácil Tío Hemos acabado como campeones De invierno Siendo el sexto peor equipo De Inglaterra El sexto peor Quiero decir El sexto mejor Equipo de Inglaterra ¿No? Y eso no lo digo yo Lo dice el ranking de clubes Que el ranking de clubes Evidentemente No se lo inventa nadie El ranking de clubes Está basado En la calidad de los equipos ¿No? En fin Veremos Veremos Que puede ocurrir En esta segunda parte De la liga Y espero que podamos conseguir Ganar la liga Oye Sería increíble Sería increíble Ahora mismo es algo complicado Pero si vamos sumando Victorias contra los equipos Más flojos Y contra el B6 Sacamos algo Pues Yo creo que lo vamos a tener cerca También tenemos que tener en cuenta Que ahora vamos a tener Champions La copa va a empezar Ahora en enero Si no me equivoco Y claro Son más competiciones Que tenemos ahí Tío Y Y pueden influir Pueden influir en la liga Yo creo que nos vamos a tomar No sé cómo lo veis vosotros Pero yo creo que Deberíamos tomarnos la liga Como la competición principal Y si tenemos que dejar Un poco de lado La Champions La copa y todo eso Lo dejamos Porque la liga La estoy viendo La estoy viendo posible Ahora mismo Comenzó la temporada No Pero ahora mismo Veo la liga Como una posibilidad real ¿No? Hemos marcado gol Ha sido Samedó En su primera titularidad Yo creo Y bueno pues Bien Bien tío Los goles dan confianza Y Samedó Ha marcado uno Así que Más confianza ahora mismo No puede detener Vamos con la segunda parte Segunda parte En la que bueno pues Podría marcar Alguno de los otros Haria podría marcar Solán Que también Que Ha vuelto a aparecer En el once ¿No? Veremos Veremos Como avanza Esta segunda parte A ver si metemos Un segundo gol Porque El Westbron Podemos estar Solán Que la ha tenido Ha tirado al palo Y el rebote Lo ha marcado Samedó Que marca su segundo gol Nos ponemos Dos a cero Samedó ahora Con Solán Que es una Coutinho Coutinho Que marca el tercero Y con un tres a cero Vamos a ganar este partido De Westbron Muy chalvio Y ojo que sigue Que sigue Que sigue Que seguimos atacando Es Coutinho Con Solán Que el tiro Que se va fuera Nosotros que venga Vamos a hacer rápidamente Un cambio Porque ya sabéis Que los cambios En estos minutos Es que Apenas entran en juego ¿No? Aunque si quiero Quiero hacerlo Pero Felipe Chamberlain Va a entrar Como media punta Si Porque es otra de las posiciones En las que Se puede desempeñar Borja va a entrar aquí Y Khan va a entrar aquí En el medio ¿Vale? No vamos a tocar nada más Tres cambios rápidos Se han hecho los cambios ¿Vale? Y vamos a ver El tiempo que está Borja con Khan Khan con Samedov 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 Que la pierde Y nada Es el Westbron El que ataca ahora Corta bien Mendy ahí Porque si no llega A cortar Mendy Tenemos un problema Los Lee Chamberlain Que la pone Ha remontado Borja Pero Se ha ido fuera Vamos a ver como Como acaban estos últimos 5 minutos Pero vaya Con el 3-0 está ya Esto más que he hecho Es Asensio ahora Asensio que la pone Para Borja Ha rematado No sé si se ha parado Por todo De nuevo Borja Y es corner Asensio lo va a poner No remata nadie Remata Samedov Y el tiro que se ha ido fuera Pensaba que era el tercero Pensaba que era el tercero De Samedov Su hat-trick Pero no ha sido así Samedov que la pone Para Borja Borja marca gol En el 94 Borja siempre deja su sello Siempre lo deja La última jugada del partido Mete su gol Después de asistencia De Samedov Que ha hecho un auténtico Partidazo tío Doblete Asistencia Oye Partidazo de Samedov 8-5 de valoración 8-Coutinho También muy buen partido De Coutinho También muy buen partido De Asensio Y bueno Samedov que deja su sello En este primer partido Me ha convencido Samedov Me ha convencido muchísimo Este jugador No he visto resultados Pero creo que estamos igual No El Arsenal ha bajado Creo Creo que el Arsenal Ha bajado algún puesto Porque está a 6 Y antes estábamos Todos los equipos en 3 El Arsenal ha bajado No ha ganado Y seguimos a 2 A 2 del United Y empatados a puntos Con el Manchester City En fin Por aquí lo vamos a dejar Samedov Samedov está desatando potencial Samedov está desatando potencial Hay que darle minutos a Samedov Ahora seguramente Cuando paremos Nos lo van a decir Tío de negociaciones Bueno Ahora pondré a acceder A todos los jugadores Vale Que han vuelto de cesión Y eso Renovaremos a lo que pueda Y aquí me está diciendo Ya que Samedov Está desatando potencial Vaya Pues nada Ya lo veremos En los próximos episodios Que ocurren con este jugador Pero hoy Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Vale Ya sabes que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós